María Concepción Alonso Bustillo María Conchita Alonso Nacería en la localidad de Cien Juegos En la isla de Cuba El 29 de junio de 1957 Aunque a los 5 años de edad Emigró a Venezuela junto a toda su familia A los 14 gracias a su promedora y belleza latina Obtendría el título de Miss Team Venezuela Obteniendo más tarde en Lisboa, Portugal La corona Miss Princesita del Mundo Representando a su país de adopción Años más tarde luego de quedar entre las 7 finalistas del concurso Miss Mundus 75 Celebrado en el Royal Albert Hall en Londres, Inglaterra Comenzó a desarrollar una ascendente carrera como actriz de televisión internacional Participando en varias y populares telenovelas Mientras también se daba ánimo de incursionar como prometedora cantante De la mano del compositor Rudy Lescala Lanzando dos éxitos muy populares en la década de los años 80 En el año 1982 María Conchita Alonso decidió emigrar a Estados Unidos Particularmente a la ciudad de Los Ángeles Para concretar su gran sueño De conquistar a Hollywood Yo tuve suerte Más adelante diría Era una época más difícil Dejé a Hollywood Diciendo lo voy a hacer Pero no me puse plazos Llegué como siempre hago en mi vida A gozar Pero soy muy buena trabajadora Y muy responsable Me pasaba el día entero Tomando clases de ballet De jazz De actuación con Lee Stranberg Iba a audiciones Y tuve la suerte De que una actriz inglesa Novia de un amigo mío Me presentó a quien se convertiría en mi representante Y todo me empezó a salir bien Así que si tu quieres saber más De esta hermosa mujer Que actualmente vive sola Pues nunca se casó Nunca puso un pie en el altar Te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Y una vez más Gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tu eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse, compartir y darle like Y gracias María Conchita Alonso Debutaría en la cinta Fear City Del cineasta italoamericano Abel Ferrara Aunque sería conocida por su papel Junto al famoso y fallecido actor Robin Williams En la película Moscú de Hudson Conocida en Latinoamérica Como Moscú en Nueva York Llamando la atención De muchos productores Y ejecutivos del mundo del cine La actriz cubana-venezolana Participaría posteriormente En cintas como El Gran Enredo Dirigida por Black Edward Ganando aún más popularidad Tras participar en la cinta De ciencia ficción The Running Man Junto al célebre Arnold Schwarzenegger Una de las más grandes estrellas Del cine de acción De los años 80 En el año 1988 María Conchita Alonso Sería convocada por el director Dennis Hopper Para participar en la cinta Colors Conocida también como Vigilantes de la calle Junto a los actores Sean Penn y Robert Duval En esa película La actriz latina Interpretaría A una joven mexicana Relacionada en el mundo De las pandillas latinas En Los Ángeles Que se relacionaba sentimentalmente Con Pac-Man Un joven y arrogante Agente de policía Encarnado por Sean Penn A comienzos de los 90 En el año 1990 Más exactamente La actriz Participaría en la entretenida Y famosa cinta Depredador 2 Secuela de la cinta Del mismo nombre Del 87 Protagonizada por Schwarzenegger Donde compartió protagonismo Junto con Danny Glover Rubén Blades Y Bill Paxton Quien ya partió Con respecto a esta cinta María Conchita Alonso Recordaría Que se divirtió mucho Haciendo dicha película Hoy en día Hay un roce Extremadamente fuerte Entre Danny Glover Y yo El había apoyado A un expresidente De Venezuela Chávez Desde el principio Porque Le iba bien En ese momento Cuando hicimos la cinta Éramos muy amigos Pero él después Entonces Apoyaría A dicho presidente Entonces La amistad Se resquebrajó Pues ella Nunca apoyó A dicho presidente De Venezuela Que existió Por aquellos años María Conchita Alonso Seguiría participando Activamente En el cine Con cintas como Texas Vampires Kids Y La Casa de los Espíritus Basada en el libro homónimo De la escritora Isabel Allende Además de participar En el programa televisivo I'm Salerady Get me out Unherent Sus problemas Con Sean Penn Y Danny Glover Bueno Como habíamos hablado Que tenía problemas Ya con Danny Glover Pues había apoyado Aquel presidente En el nuevo milenio La actriz Sería noticia En el año 2011 En las páginas De Farándula Luego de que Los medios Informaran De una acalorada Discusión Protagonizada Por ella Y un viejo Conocido suyo El actor Sean Penn En el aeropuerto Internacional De Los Ángeles Frente a unos 60 viajeros En esa discusión Ella Le dijo a Penn Que era Un izquierdista Mientras que el actor No le respondió nada Sino que le contestó Con honor Y le dijo Respete Según más tarde Diría María Conchita Alonso En su cuenta En Twitter Y a un diario De Nueva York Ella Había ido A buscar a su madre En un vuelo De American Airlines El 18 de diciembre De ese año 2011 Proveniente De Miami Ese vuelo La actriz Una cubana Criada En Venezuela Que ha sido Una ardiente Mujer Que fue opositora Al gobierno De Venezuela De Chávez Divisó a Penn Entre los tripulantes De la avioneta Digo del avión Y decidió entonces Confrontarlo Respecto a sus comentarios Que había hecho A la prensa Ella lo llamó Y le dijo Sean Deseo hablar contigo A lo que este respondió No tengo nada Que hablar contigo Y ella le dijo Has hecho muchos comentarios Respecto A mi persona A la prensa Como tú has podido Apoyar Aquel presidente De Venezuela Que ha causado Tanta división Penn La ignoró Completamente Y se fue Y le dijo Respete María Conchita Alonso Se mantiene Trabajando Sigue ligada Al cine Y televisión Siendo su última película Una comedia Que se estrenó En el año 2019 María Conchita Alonso Quien actualmente Tiene más de 62 años Además de su labor En el mundo del cine Y la música Donde llegó a ser nominada A un premio Grammy También sigue ligada A la música Y a la actuación Y también se ha destacado Por su trabajo En pos de muchos grupos De protección animal Alrededor del mundo Actualmente reside En el sur de California Donde vive sola Pues pese A su legendaria Belleza Y que tuvo Varias relaciones Sentimentales En su vida Jamás llegó A pisar El altar Ella diría He estado Comprometida Cinco veces Pero nunca Me he casado No sé Cómo hay gente Que puede estar En relaciones Que duran Tantos años La más larga Que ella ha tenido Han sido Siete años Y fue fuerte Dijo ella Quizás Se case algún día Antes de cumplir Los setenta años Eso lo decía ella A los sesenta Pero ya pasó el tiempo De todos modos No es algo Que tenga que hacer Antes de irse Al otro mundo Dijo ella Mientras más espera Más posibilidades habrá De que el asunto funcione Pero al parecer Ella tiene una pareja Y se queda calladita Sé que en la distancia Aprenderé A vivir sin ti Y tu voz Me arrullará Hasta que estés aquí Porque nuestro amor Sobrevivirá Me recordarás Y sonreirás Por mí Y esperamos Que les haya gustado Este interesante video No sin antes decirles Gracias por preferirnos Recuerda que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Compartir Suscribirse Y darle like Y gracias Y gracias Yes Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Gracias.